BUENAS TARDES, BIENVENIDAS. BUENAS TARDES, DOCTORA. CARLA, ESTÁS DEMANDANDO A TU MAMÁ Y DANIA, CORRECTO? CORRECTO, DOCTORA. EXPLÍCAME POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. MIRE, YO ESTOY DEMANDANDO A ESTA SEÑORA EN EL DÍA DE HOY... A TU MAMÁ. PORQUE MI MAMÁ, COMO ELLA LO DICE, HA ACABADO CON MI VIDA. LE EXPLICO. A LOS OCHO AÑOS, MI MAMÁ COMENZÓ CON UNA OBSESIÓN, PORQUE ELLA SIEMPRE HA QUERIDO SER MODELO. TÚ ME LO DECÍAS QUE TAMBÉN QUERIDO SER MODELO. SÍ, SÍ, CLARO. CUANDO ERA CHIQUITICA, IMAGÍNESE, LAS CÁMARAS, LAS FOTOS... ¿A QUÉ NIÑA NO LE GUSTA ESO, NO? BUENO, ELLA ESTABA OBSESIONADA PORQUE LO QUE TIENE ES UNA FRUSTRACIÓN QUE NO PUEDO SER MODELO EN CUBA Y AHORA QUIERE QUE YO LO SEA. Y EMPEZÓ... BUENO, EH... FALTABA LA ESCUELA PORQUE ME SACABA DE LA ESCUELA DE REPENTE. TIENES QUE IR A HACER UNA AUDICIÓN. LO PRIMERO QUE SE LE PRESENTABA, A ELLA TENÍA QUE IR YO A MODELAR, A PRESTARME. NO IMPORTA SI LE TENÍAN QUE PAGAR 50 DÓLARES, LO QUE FUERA, YO TENÍA QUE IR. ASEGURANDO TU FUTURO. CLARO, MI FUTURO, YO LO SÉ, MI FUTURO. EH... TENÍA QUE DEJAR DE COMER, YA EMPEZÓ MIS HORARIOS DE COMIDA Y ARAN DIFERENTES. A LOS OCHO AÑOS. CLARO. SÍ, DOCTORA. EH... YO EMPEZÁ A SENTIRME MUY MAL, YA TENÍA HAMBRE, EH... ME TENÍA MAL, Y UN DÍA MI PADRE ME ENCUENTRA LLORANDO. Y YO LE EXIQUÉ QUE NO QUERÍA SEGUIR, QUE ME TENÍA DESQUISIADA, NO QUERÍA SEGUIR CON ESA VIDA. Y ÉL LE EXIGE A ELLA QUE POR LA SALUD MÍA Y POR MI FELICIDAD... TE SAQUE DE TODO AQUELLO. ME SAQUE DE TODO ESO. OK. DESGRACIADAMENTE, A LOS 12 AÑOS, MI PADRE FALLECE. QUE DIOS LO TENGA A LA GLORA, ES MUY DESGRACIADO. RESPETA LA MEMORIA DE MI PADRE. NO, BUENO. RESPETA LA MEMORIA DE EL GOD 2S. SÍ, EL GOD 2S. YA LA VE, YA USTED MÁS O MENO VA ENTENDIENDO. TOTALMENTE. SI LO MEJOR ES LO QUE DICE LA GENTE CUANDO NO TIENE QUE HABLAR. ESO ES LO MEJOR QUE HAY. BUENO, ESTO CAUSÓ UN GOLPE MUY FUERTE PARA MÍ, EL PERDER A MI PADRE A LOS 12 AÑOS, IMAGÍNESE. Y ESTA SEÑORA, EN VEZ DE APOYARME, EN VEZ DE AYUDARME EN LA PÉRDIDA DE MI PADRE... SIEMPRE TE HA AYUDADO. SÍ. RETOMÓ LO QUE HACÍA UNOS AÑOS HABÍA DEJADO. VOLVIÓ OTRA VEZ, TENÍA QUE DEJAR DE COMER, OTRA VEZ FALTAR A LA ESCUELA, TENER QUE IR A LOS CASTINGS, TENER QUE IR A LOS LUGARES... OTRA VEZ LA MISMA OBSESIÓN DE SIEMPRE. NO PODÍA COMER, DOCTORA, ERA ENSALADA, BATIDOS DE PROTEÍNA, AGUA... MI AMOR, SI PUEDÍAS HACER UNA MODELO... MIRE, DOCTORA, A LAS 10 DE LA NOCHE ME PONÍA A CORRER. YO LLEGABA A MI CASA, ¿QUÉ IBA A HACER? ABRIR LA NEVERA. ME DECÍA QUE YO LO QUE TENÍA ERA SED. CLARO, DOCTORA, YA NO TENÍA HAMBRE, YA LO QUE TENÍA ERA SED, DOCTORA. YO NO PODÍA COMER, COMER, TENÍA QUE TOMAR AGUA. LLEGABA A LAS CASAS DE MIS AMIGAS, YO LO VEÍA COMO UNA SOLUCIÓN, DOCTORA, YO DECÍA, POR FIN VOY A PODER COMER. TENÍA QUE IR AL BAÑO Y TENÍA QUE METERME EL DEJO PARA VOMITAR, PORQUE SI YO LLEGABA A LA CASA, ELLA ME PESABA, PORQUE YO NO PODÍA ENGORDAR UNA LIBRA. UNA LIBRA MÁS NO PODÍA ENGORDAR. ¿CUÁNTO PESABA CUANDO TENÍAS 12 AÑOS? CUANDO PESABA 12 AÑOS, LO MISMO QUE PESA AHORA. ¿CUÁNTO PESA AHORA? LO MISMO, 70 LIBRAS. 6 AÑOS, DOCTORA. DÍGAME QUÉ MÉDICO, NUTRICIONISTA PUEDE LOGRAR ESO EN UNA PACIENTE. 70 LIBRAS. DESDE LOS 12 AÑOS HASTA LA ACTUALIDAD, 70 LIBRAS. ¿QUÉ DATO TIENES AHORA? AHORA TENGO 18 AÑOS. PERO COMIENDO SALUDADO, DOCTORA. 70 LIBRAS. DOCTORA, ES UN CANSANCIO TOTAL. ME HA AFECTADO EN LA ESCUELA. EL CANSANCIO POR BALANCIA. PORQUE ES LO QUE NO QUIERES TRABAJAR. ¿Y CÓMO TE DISTE CUENTA DE TODO ESTO? GRACIAS A DIOS, ME PUSO UNA PERSONA MARAVILLOSA QUE ENCONTRÉ. LA DESTRUCIÓN DE ELLA, DEMENTE. FUE LA PERSONA QUE ME ABRIÓ LOS OJOS DE ESTA SEÑORA QUE ME TENÍA DESQUICIADA, PORQUE YA YO ME CREÍA QUE TODO ESTABA BIEN. PONERTE, PONERTE LO QUE QUIERES. BUENO, PERO DÉJAME PREGUNTARTE, ¿HAS TRIUNFADO CON MODELOS? PORQUE YO NO TE HE VISTO EN NADA DE ESTO. NO, DOCTORA, PORQUE ESTO ES UN PROCESO, DOCTORA. NI SIQUIERA ES LO QUE YO QUIERO HACER, YO LO QUIERO HACER. ¿QUÉ QUIERES HACER? SEÑORA, CÁLLESE. LA RÉPLICA DE QUIÉN? SOFÍA VERGAZO. YO CONOZCO A SOFÍA Y SOFÍA NO LUCE ASÍ. POR FAVOR. NO, SEÑORA, PERDÓNEME. ESTÁ DESQUICIADA. YA, YA, YA. ESTÁ DESQUICIADA, DOCTORA. ESTÁ DESQUICIADA. MIRA ESO, MIRA ESA MODELO. MIRA, MIRA COMO YO TE HE ENSEÑADO. Y YO TENGO UNA MANO CHIQUITICA. MIRA MI MANO. ELLA ESTÁ PERFECTA, DOCTORA. MIRALA BIEN. ¿QUÉ TU QUIERES HACER? CARLA, MODELA. YO NO PUEDO MÁS. ¿QUÉ ES LO QUE TU QUIERES HACER? YO QUISIERA SER DOCTORA, AYUDAR A LAS PERSONAS. Y MÁS AHORA QUE ESTOY EN ESTA POSICIÓN, AYUDAR. ESOS PENSAMIENTOS DE ESTA CUERPO. YA ME DA CUENTA QUE YO TENGO UN PROBLEMA. Y YO SÉ... ¿QUÉ TE EXIJES A TU MAMÁ? MIRA, YO QUISIERA QUE MI MAMÁ... MI MAMÁ DESDE LOS OCHO AÑOS, ELLA HA ESTADO RUNIENDO EL DINERO, QUE YO NUNCA LO HE VISTO, QUE HE GANADO. COMPRANDO DE LAS COSAS DE ELLA PARA SU DIETA, DOCTORA, Y EL QUE TENGO GUARDADO. SEGÚN ELLA, ME LO IBA A DAR A LOS 18 AÑOS. YA YA CUMPLÍ 18 AÑOS Y NO ME LO HA DADO. Y SE LO VOY A DAR. ENTONCES, TÚ QUIERES QUE TE DE EL DINERO QUE TÚ HAS ACUMULADO DE TU TRABAJO. SEGÚN ELLA SON 3.500 DÓLARES, PERO YO ESTOY SEGURA QUE ES MUCHO MÁS. PERO BUENO, YO NO VOY A ENTRAR EN ESE TEMA. YO QUISIERA ESE DINERO QUE ELLA ME LO ENTREGARA, Y QUISIERA QUE VENDIERA LA CASA QUE ERA DE MI PAPÁ, DONDE YO NACÍ, DONDE HE VIVIDO TODO ESTE TIEMPO, QUE ELLA ME ENTREGUE LA MITAD DEL DINERO DE LA CASA PARA YO IRME A VIVIR SOLA Y YO PAGAR UNA TERAPIA PSICOLÓGICA, PORQUE YO SÉ QUE TENGO UN PROBLEMA, YO SÉ QUE NECESITO... DOCTORA, YO NO PUEDO COMER CON UN GRANO DE ARROZ, YO NO PUEDO, O LO VOMITO, O ME HLELO CON LOS MAÍ... O sea, YA ESTÁS PROGRAMADO, ESTÁS ENORÉXICA. Y NINÚN MÉDICO A TI TE HA DICHO, ESTÁS ENORÉXICA. ESA MUJER NO ME LLEVA A NINGÚN MÉDICO, NO ME LLEVA A NINGÚN MÉDICO. PORQUE ELLA NO TIENE PROBLEMA NINGUNO, DOCTORA. ELLA NO ME LLEVA A NINGÚN MÉDICO. ELLA NO SUFRE NI DE COLESTERON, NI TRIGILISTERO, NI HIPERTENSIÓN, NI NADA. BUENO, BUENO. OK. LOCA, LOCA ESTÁS. ¿Usted NO LA VE, LINDA? NO, SEÑORA, YO NO LA VEO, LINDA. YO NO SÉ PORQUE USTED NO LA VE, LINDA. YO NO SÉ PORQUE USTED NO LA VE, LINDA. PORQUE YO LA MIRO... PORQUE YO LA MIRO... Y YO LO QUE VEO ES UNA MUCHACHITA QUE ESTÁ EN UN PESO QUE NO ES EL DE ELLA. ELLA SE VE... PERFECTA. COMO LOS ANUNCIOS DE LOS NIÑITOS QUE SE ESTÁN MURIENDO DE HAMBRE EN EL ÁFRICA Y EN EL MUNDO. ASÍ LUCE ELLA. ME PERDONAS. NO, PERDONAS. SÍ, DOCTORA, CON UNOS DETALLOS. ¿CUÁNTO DINERO HAS AHORRADO DEL TRABAJO DE ELLA? 3.500 PENSOS. SOLAMENTE 3.500 PENSOS. DE LOS 8 AÑOS, DOCTORA. DE LOS 8 AÑOS. SI YO LE PUEDO A ELLA TANTOS AÑOS CON UNA DIETA... ¿Y PORQUE TÚ NO LE DAS ESE DINERO A ELLA QUE ES DE ELLA? PORQUE NO, DOCTORA. PORQUE ESE DINERO TIENE UN OBJETIVO. ¿POR QUÉ? EL DINERO TIENE UN OBJETIVO. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO? YA TIENE PLANES PARA TODOS. CLARO, DOCTORA, PORQUE AHORA A ELLA... YO LE VOY A PONER UNOS IMPLANTES. PORQUE ESTO ES COMO UN PROCESO. ELLA VA A HACER LA RÉPICA. OIGA, NAMÁS. ESTA NIÑA QUE ESTÁ TAN FLAQUITA QUE SE ESTÁ DESAPARECIENDO. NO. PARECE UNA OJITA DESAPARECIENDO. AHORA LE VAS A ENCASQUETAR SENOS. Y LA 36. PARA QUE LUZCA BIEN ESPERTA. DEJAME HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA CONTINUAMOS HABLANDO CON ESTA SEÑORA. NO SE VAYA. CARLA TIENE 18 AÑOS DE EDAD. ESTÁ DEMANDANDO A SU MADRE Y DANIA. LE EXIGUE QUE LE ENTREGUE LA SUMA DE 3.500 DÓLARES QUE ES DINERO QUE ELLA HA TRABAJADO DESDE LOS 8 AÑOS DE EDAD. Y ADEMÁS EXIGUE QUE SE VENDA LA CASA QUE EL PADRE LES DEJÓ CUANDO FALLECIÓ. PARA QUE SE DIVIDAN LAS GANANCIAS ELLA PODER MUDARSE SOLA Y BUSCAR AYUDA MÉDICA PARA ATENDER LO QUE ELLA CONSIDERA SU ANOREXIA. ANOREXIA QUE LA MADRE LE CAUSÓ. ELLA QUIERE BUSCAR AYUDA MÉDICA. ELLA NI SIQUIERA QUIERE SER MODELO. ELLA QUIERE SER MÉDICO. LA MAMÁ ES LA QUE QUIERE SER MODELO. ¿QUÉ LE PASÓ A TU ESPOSO? MI ESPOSO. ELLA QUE LO PONE EL ÍDOLO DEL CUENTO. BUENO, ALMENOS ERA EL ÚNICO QUE ME ENTENDÍA Y ME APOYABA. HACÍA EL PAPEL DE PADRE QUE TÚ NO HACES. Y AHORA ME HA TOCADO A MISTER MADRE Y PADRE. Y MUY EJEMPLAR QUE DIVIDO ALTORA. ESTE DESCARADO, PRIMERAMENTE, PESABA 250 LIBRAS. ERA UNA MOLSA. UNA PERSONA FELIZ. UNA MOLSITA. ES POR QUIETO FIN DE AÑO. ERA EL, EL PADRE DE ESTA CRIATURA. UNA PERSONA FELIZ. ¿CÓMO MURIÓ? PORQUE ELLA HIZO EL CUENTO DE SU EJEMPLO. EN UN ACCIDENTE ALCOHOLICO CON DOS SE METIERON CON TRABA. UN RILLON. Y ESE ES SU PAPÁ, DOCTORA. ESE ES SU EJEMPLO. ESE DESGRACIADO. ÁBRAME DE LA DIETA QUE TÚ LE APLICABAS A ESTA MUCHACITA. LA DIETA QUE LLEVA TODA PERSONA QUE QUIERE CUIDAR SU CUERPO. TODA ESTA PERSONA. UN DESAYUNO SALUDABLE. SERÍA, DOCTORA. SERÍA CON AGUA PORQUE LA LECHE NO ES BUENA. CUANDO USTED UNE LA HARINA CON EL LÁCTEO, LA QUÍMICA, ¿QUÉ HACEN? GRASA EN EL CUERPO. ¿QUÉ ALMUERZO? POLLITO CON ENSALADA. LAS VERDURAS DE... ¿QUANTO POYO? UNA POSTICA, DOCTORA. PEQUEÑA. PORQUE USTED SABE QUE EL COLESTEROL DEL POYO, EL PELEJO, YO SE LO HAGO ASADO. MERIENDAS DE FRUTICA, ELLA DICE QUE LA MANZANA... YO LE PONGO LA MANZANA Y ELLA NO SE LA COME PORQUE DICE QUE LA MANZANA. ES QUE NO PUEDO, ELLA NO PUEDO COMER. SI LE PONGO LA HUBA, NO SE LA COME. NO PUEDO. LO QUE LE PONGA. ELLA NO COME NADA PORQUE ELLA DICE QUE YO LE HE ENFERMAO. ESO ES MENTIR. CLARO QUE SÍ, ESTÁS LOCA. ESTÁS LOCA. LO QUE TIENES ES UN TRAUMA. ESTÁS LOCA. NO, YO NO TENEMOS NINGÚN TRAUMA. LO QUE ME ESTÁS LLEVANDO A LA MUERTE. ¿QUÉ LOMBRE TÚ TIENES AHÍ SOBRE TU PODIO? ESTO. LO QUE ELLA HA FIRMAO. ¿QUÉ COSA ES? UN CONTRATO. ¿DE QUÉ? DE... VEN Y DÁMELO. Y OBVIAMENTE TÚ NO HACES LA MISMA DIETA. CLARO. NO, CLARO QUE NO. SI A LAS 10 DE LA NOCHE PARES UN RATÓN CON TODA LA CASA COMIENDO... YO NO TENEMOS GORDER, ES LO MÁS IMPORTANTE. CUYA NIEBERA EN LA CASA TIENE CANDADO PARA QUE YO NO PUEDA. UTED SABE MUY BIEN QUE A LO MEJOR SI YO HUBIERA LLEGADO A ESTE PAÍS CON LA EDAD DE ELLA, A LO MEJOR HUBIERA SIDO UNO MODELO. PUES, CON EL DINERO QUE TIENES AHORRADO, VE, PONTE SERENO... OK, UN MOMENTO, UN MOMENTO. ENTONCES, TÚ ESTÁS PUESTA AQUÍ COMO LA MANAGER DE ELLA. CLARO, DOCTORA. AH. Y ENTONCES TÚ UN CONTRATO... YO SOY LA QUE LA CUIDO A ELLA Y YO SOY LA QUE LE VOY A GUIAR Y ELLA VA A SER, YA LE DIJE, LA RÉPLICA DE SOCIALES. QUE TÚ ESTÁS CONTRATADO HOSTA QUE CUMPLAS 21 AÑOS DE EDAD. SÍ, DOCTORA. POR MI MANAGER AQUÍ LA TIENE. SÍ, PORQUE TÚ NO FIRMASTE ESTO. NO, DOCTORA, YO FUI LA QUE LA FIRMÉ. PERO EL PROBLEMA ES QUE CUANDO YO FIRMÉ Y YO TENÍA UNA VENDA EN MIS OJOS. PERO QUÉ EDAD TÚ TENÍAS CUANDO FIRMASTE ESTO? 18 AÑOS. AL MOMENTICO DE CUMPLÍ 18 AÑOS, ELLA VINO Y ME DIJO, DALE, MIRA, ESTA ES LA VIDA PLANEADA QUE YO TENGO PARA TI, ESTA ES LA VIDA DE EN SU ENDE. ESTA ES SU SEGURO. ¿Y QUÉ ES ESTO DE QUE LAS PARTES SE COMPROMETEN A TRABAJAR JUNTAS CON EL FIN DE PROMOVER LA IMAGEN DE LA MODELO A NIVEL NACIÓN? CLARO. O SEA QUE TIENES QUE SEGUIR ASÍ DE FLACA. CLARO. UNA LIBRA NO PUEDO AUMENTAR. LA MODELO NO PODRÁ ENGORDAR NI UNA LIBRA DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. PESO DE 70 LIBRAS A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO. ESO LO QUE EXIGEN, DOCTORA. LO QUE A MÍ ME EXIGEN PARA ELLA PODER DARLE LA PROMOCCIÓN. GRACIAS A MI NOVIO QUE ME HIZO DARME CUENTA DE ESTA LOCA QUE TENGO AL DADO. DÉJAME DECIRTE, TÚ NO ESTÁS BIEN DE TU CABECITA. ¿YO? YO ESTOY PERFECTAMENTE BIEN. ¿NO ME VE? PERFECTAMENTE TE ESTOY VIENDO. YO ESTOY PERFECTAMENTE BIEN. Y MI HIJA TAMBIÉN. ¿Y UDED, QUIÉN TIENE TESTIGOS EN ESTE CASO? YO, DÉCTORA, TENGO DOS TESTIGOS. PASEMOS AL PRIMER TESTIGO DE LA DEMANDANTE, POR FAVOR. EN FRANCIA HAY TODA UNA CAMPAÑA EVADIENDO ESTE TIPO DE COMPARTAMIENTO. HAY UNA CAMPAÑA EN CONTRA LA ANOREXIA CON MODELOS... MIRA EL TESTIGO. MI SALVACIÓN. Y MIRA ESTA SEÑORA... SUELTA. SUELTA. SUELTA LA BARRIGA. RESPIRA Y RELÁJATE. DOCTORA, MI NOMBRE ES MANUEL. ¿Y TÚ QUIÉN ERES MANUEL? YO VINE DE... YO SOY EL NOVIO DE CARLA. OK. MI SALVACIÓN. CÁLLATE. ¿QUÉ HAS VENIDO A DECLARAR? BUENO, YO VINE A DECLARAR QUE ESTA SEÑORA ESTÁ OBSESIONADA CON EL PESO Y NO QUIERE QUE CARLA AMENTE NI MEDIA LIBRA. PERO CLARO QUE NO. LA TIENE EN UNA DIETA ESTRICTA QUE LA ESTÁ LLEVANDO A LA TUMBA. UN GONDITO FRUSTRADO. ¿QUÉ TÚ HAS VISTO? A VER, CUÉNTAME. BUENO, YO LA SAQUÉ UN DÍA PARA EL CINE Y ELLA SE COMIÓ APENAS DOS PALOMITAS. ¿CÓMO? Y EMPEZARON LOS VÓMITOS Y LOS MAREOS. ES QUE ELLA PARECE DE INYESTAS, DOCTORA. SÍ. ELLA LO QUE HACE SON INYESTAS. OK. ¿QUÉ MÁS? BUENO, OTRO DÍA SALIMOS PARA EL PARQUE Y EMPEZAMOS, TÚ SABE, A MONTAR UN POQUITO DE BICICLETAS Y EN MENOS DE CINCO MINUTOS YA ELLA ESTABA DESMAYADA. PORQUE ELLA NO PUEDE HACER... GRACIAS A DIOS QUE ELLA SE DESMAYÓ EN LA YERBA, SI NO EN UNA PIEDRA. ELLA NO PUEDE HACER ESE EDITICIO FÍSICO. OK. Y ME IMAGINO QUE ESTAR CON ELLA ES CASA IMPOSIBLE, PORQUE SI LE DAS UN ABRAZO UN POQUITICO FUERTE, LA PARTE EN DOS. TENEMOS QUE TENER MUCHO CUIDADO. OK. AL PRÓXIMO TESTIGO DE LA DEMANDANTE, POR FAVOR. LA GENTE LO QUE LE TIENES INVIDIA. ME TIENEN LÁSTIMA, LÁSTIMA, ENVIDIA, ENVIDIA. MUCHACHAS, MIRE ESTOS OJOS Y ESTE CUERPO. ENVIDIA, POR FAVOR. BUENAS TARDES, DOCTORA. BUENAS TARDES. SU NOMBRE... MARCIA. MARCIA. ¿Usted QUIEN ES MARCIA? HERMANA DE ELLA Y TÍA DE CARLA. ¿QUÉ HAS VENIDO A DECLARAR? DECIR QUE MI HERMANA TIENE UN TRAUMA, PERO NO AHORA, DESDE NIÑA. PERMISO, DOCTORA, PERMISO. PORQUE TODA UNA VIDA HA SIDO UN SUEÑO DE ELLA DESDE NIÑA SER MODELO. PERO FUE DE NIÑA, ERA UNA NIÑA GORDA, OBESA. PASADA DE SER MANA. PASADA DE PESO. ALLÍ EN CUBA NUNCA PUDO LOGRARLO. IMAGINETE EN CUBA. ¿QUÉ HAY EN CUBA? EN CUBA NO LO LOGRARTE POR TU FLUTRACIÓN. Y AHORA, LO QUE TÚ NO PUDISTE HACER... PERO MI HIJA VA A TENER UNA MODELO. ELLA LO VA A TENER. ELLA LO VA A TENER. YO NO LO PUEDE. VOY A HACER UN PORTO RECHESO. A LA VUELTA, RECIBIMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDADA, A NUESTROS EXPERTOS, Y LE BUSCAREMOS SOLUCIÓN AL CASO. NO SE VAYAN. CONTINUAMOS CON EL CASO DE CARLA DEMANDANDO A SU MAMÁ Y DANIA. LE EXIGE PRIMERO EL DINERO QUE GANÓ ELLA COMO MENOR DE EDAD DURANTE LOS AÑOS QUE LA MADRE LA TIENE METIDA EN MODELAJE. SEGUNDO, ACUSA A SU MADRE DE QUE ES LA CAUSANTE DE SU ANOREXIA Y QUE ELLA AHORA SE HA DADO CUENTA QUE PADECE DE ANOREXIA. UNA ANOREXIA QUE FUE INCULCADA, PROVOCADA, CAUSADA POR LA DIETA Y LA OBSESIÓN QUE TIENE LA MADRE DE QUE ELLA SEA UNA GRAN MODELO. ESO ME PARECE A MI SÁDICO PARA NO DECIR OTRA COSA. Y BUENO, AQUÍ ESTÁ EL TEMA. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDADA QUE PIENSA QUE ES LA HEROÍNA DE TODA ESTA PELÍCULA. PORQUE ELLA PIENSA QUE HA HECHO LO MEJOR PARA SU HIJA, QUE ELLA VA A SER LA GRAN SOFÍA VERGARA, LA OTRA... BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. ¿SU NOMBRE? KATERINI. OK. YO TENGO UNA AGENCIA MODELO PEQUEÑA DE MODELAJES. LA NIÑA NO ME HA CUMPLIDO VARIAS VECES EN FOTOS, VARIAS OCASIONES. ELLA ES UNA VAGA. CADA VEZ QUE YO LA LLAMO ME CONTESTA MEDIO DORMIDA. Y ENTONCES YO TENGO EL CUERPO PERFECTO. NO ESTÁ ENFERMA, SOLO MENTE LO QUE LE HAS METIDO A ESA GENTE EN LA CABEZA. ENFERMA. ELLA NO ESTÁ ENFERMA. OK, OK. SEÑORA, PERMAMENTITO. O SEA QUE UDED LA DE ESTE CONTRATO DE LAS 70 LIBRA. EXACTAMENTE. OK. ¿UDED ESTÁ PENDIENTE DE LOS CAMBIOS QUE ESTÁN HABIENDO EN EL MUNDO DEL MODELAJE Y DE FASHION Y TODO ESTO? YO TENGO... ¿UDED ESTÁ CONSCIENTE DE LAS CAMPAÑAS QUE HAY EN EUROPA DONDE SE LE PROHÍBE TERMINANTEMENTE A LAS CHICAS PARTICIPAR EN LAS PASARELAS Y EN LOS MODELAJES SI ESTÁN DEMASIADO FLAQUITAS? ¿UDED SABÍA ESO? O SEA, ES QUE LAS CÁMARAS... O SEA, ELLA ESTÁ PERFETA. ELLA HABÓ DE LAS ROPA INTERIORES, VESTIDOS DE BAÑOS... LAS CÁMARAS AUMENTAN EL PESO, DOTORA. O SEA QUE A USTED NO LE IMPORTA SI LA PERSONA ESTÁ SALUDABLE O NO, MIENTRAS QUE LA CÁMARA... ELLA NO LO NECESITA. ELLA NO LO NECESITA, SOLAMENTE LO QUE LE HA METIDO A ESTA GENTE EN LA CABEZA, NO ESTÁ ENFERMA. ELLA PUES PONERLE A LA NIÑA 36 DE DE CELO. ELLA NO ESTÁ EN CELO. BUENO, ELLA ES ADULTA, ELLA NO SE TIENE QUE SOMETER A NADA QUE ELLA NO QUIERA. ELLA NO TIENE POR QUÉ HACERLO. ELLA TIENE UN CONTRATO. VAMOS A INVITAR AL DOCTOR MOISÉS IRIZARRI Y LA ANALISTA DE CONDUCTA MARY CRUZ, POR FAVOR. DOCTOR IRIZARRI, SI ESA NIÑA VA A SU CONSULTA Y USTED LA VE, ¿QUÉ USTED LE DICE? UNA MODELO. BUENO, NO, NO, CLARAMENTE ELLA SE VE ENFERMA. ESTÁ BASTANTE BAJO PESO. ES UN 30% POR DEBAJO DEL PESO QUE ELLA NECESITA. ESTO LA VA A EXPONER A ELLA EN UN FUTURO, DESARROLLAR PROBLEMAS ÓSEOS, ¿Verdad? DESARROLLAR OSTEOPOROSIS, A TENER PROBLEMAS HORMONALES, INCLUSIVES PORQUE EL CUERPO VA A TRATAR DE CONSERVAR ENERGÍA PARA PODER SUSSISTIR, PARA QUE SU CORAZÓN CONTINUE BOMBEANDO, LO DEMÁS VA A FALLAR. ASÍ QUE VA A COMENZAR A DESARROLLAR MUCHOS DE ESTOS PROBLEMAS. SÍ, CLARO QUE SÍ. ESTAMOS HABLANDO DE BIOLOGÍA BÁSICA. ÉL ESTÁ MAL. PERO ESTA MUJER ESTÁ LOCA. ESTÁ LOCA. ESTÁ LOCA. ESTÁ LOCA. ESTÁ LOCA. ESTÁ LOCA. DILLE A LA DOCTORA MADELÍN HERNÁNDEZ QUE PASE, PORQUE HAY UNA LOCA EN LA SALA. Y EN UN CASO ASÍ, PRECISAMENTE, SE SACA LA MAMÁ DEL CUARTO DE EXAMEN Y SE HABLA CON ELLA PARA QUE ELLA ENTIENDA, PORQUE CLARAMENTE... NO, 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 ELLA ES ADULTA, EN UN CONSTRUCTORIO MÉDICO LA MAMÁ NO TIENE NADA QUE VER, SE ATIENDE A LA PACIENTE, SE ATIENDE A ELLA COMO ADULTA. OK, AHORA, ESTA DIETA QUE ELLA LE HACÍA COMO NIÑA... DE MALA NUTRICIÓN, CLARO. PERO ESTO ES ABUSO INFANTIL PARA MÍ. CLARO. CLARO, ES MALA NUTRICIÓN, SEGURO. O SEA, AQUÍ NADIE NUNCA REPORTÓ ESTO A LAS AUTORIDADES, PORQUE SI ALGUI REPORTA ESTO A LAS AUTORIDADES, ESTÁ MUJERO HA UBÍESTADO PRESA. NO. EN MI OPINIÓN. NO, DOCTORA, NO ESTÁ MAL. ESO ES CORRECTO. DOCTORA. PARA MÍ ESTO ES ABUSO, NEGLIGENCIA DE LA PARTE DE LA MAMÁ, INCLUSO... PERO ESTE CUERPO, SEÑOR, USTED NO SE ESTÁ DANDO CUENTO QUE SU HIGA TIENE UN CUERPO QUE A MÍ ME DA SENTIMIENTO, A MÍ ME DA, YO LA MIRO, Y A MÍ LO QUE ME DA ES SENTIMIENTO EN EL CORAZÓN DE VER UNA NIÑA QUE VIVE AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS, DONDE HAY DE TODO, Y QUE TEN ESE CUERPITO QUE PARECE UNA NIÑITA DE 12 AÑOS. LLEVÁNDOME, LLEVÁNDOME A LA TUMBA. ¿QUÉ ES ESTO? LLEVÁNDOME A LA TUMBA. ¿USTED ESTÁ MAL? LLEVÁNDOME A LA TUMBA. ¿USTED ESTÁ MAL DE LA CABEZA? NO, ESTÁ MAL USTEDES, ESTÁ MAL USTEDES Y ME ESTÁN... ESTÁN TODOS ASÍ, MIRA, Y SE ESTÁN CONFABULANDO TODOS. SE ESTÁN CONFABULANDO TODOS. NADA MÁS, ESCUCHENOS. NARCISISTA. PERDÓN, SILENCIO. DÍGAME. ESTA SEÑORA TIENE UNA PERSONALIDAD NARCISISTA Y ES UNA MAMÁ QUE ESTAMOS VIENDO QUE ES PERFECCIONISTA. SON UNO DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA NIÑAS QUE TIENEN ANOREXIA NERVOSA. LAS MADRES PERFECCIONISTA Y CONTROLADORAS. Y LA ANOREXIA NO SE CURA FÁCIL. NO, ALLÁ LO QUE TIENE ES INGETA. CLARO. INGETA, DOCTORA. ¿CÓMO UNA NIÑA... ¿CÓMO EN LA ESCUELA... ¿CÓMO EN LA ESCUELA NO SE DABAN CUENTA DE ESTE PATRÓN DE COMPORTAMIENTO DE ESTA NIÑA? LAMENTABLEMENTE EN LA ACTUALIDAD LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTTA ALIMENTARIA SON MUY, MUY FRECUENTES. TAN FRECUENTES QUE A VECES SE PIERDE EL LÍMITE DE CUANDO ESTAMOS EN UNA SITUACIÓN DONDE HAY UN ABUSO Y CUANDO SON NIÑOS QUE TIENEN UN METABOLISMO MUCHO MÁS ACELERADO, QUE PRACTICAN DEPORTE Y A PESAR DE QUE COMAN SALUDABLEMENTE Y QUE TENGAN UNA CONDUCTA SALUDABLE, TIENEN ESTAS CARACTERÍSTICAS. ESO IGUAL NO JUSTIFICA A LA ESCUELA. NO. MAYBE, AHÍ HAY FACTORES QUE NO SE TUVIERON EN CUENTA, PERO YO CREO QUE AQUÍ LO IMPORTANTE ES CENTRARSE EN ELLA, EN LA NIÑA, PORQUE LA NIÑA TIENE CONCIENCIA DE ENFERMEDAD Y LA ANORESIA ES UNA ENFERMEDAD Y NECESITA TRATAMIENTO. OK, DECISIÓN DEL CASO. TE CONCEDO LOS 3500 DÓLARES NO PARA QUE TE HAGAS CENOS, PORQUE NO CREO QUE ESO ES LO TUYO, PERO PARA QUE BUSQUES AYUDAS PSICOLÓMICAS DE INMEDIATO. Y ADEMÁS, TE CONCEDO LA VENTA DE LA CASA, LA DIVISIÓN DE LAS GANANCIAS E INDEPENDÍZATE DE TU MADRE LO ANTES POSIBLE, PORQUE MIENTRAS QUE ESTÉ AL LADO DE ELLA, TU VIDA PELIGRA. UNA COSA MÁS, EL CONTRATO ESTE QUE FIRMASTE, NULO, ROTO, COMPLETAMENTE. ¿SABES POR QUÉ? PORQUE SI UN JUEZ MIRA UN CONTRATO QUE TE EXIGE A TI QUE PESE 70 LIBRAS POR LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS DE TU VIDA, SE MORIRÍA DE VERGÜENZA Y DE DOLOR, LO CONSIDERARÍA ABUSIVO ESTE CONTRATO. HE DICHO, CASO CERRADO. SEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO, EDÚQUESELO MÁS QUE PUEDA, RESPETE PARA QUE LO RESPETEN Y QUE DIOS NOS AMPARE. HASTA EL PRÓXIMO DÍA Y GRACIAS POR ACOMPAÑARME. GRACIAS. Aplausos. 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 Aplausos.